Música Tengo muchas ganas de besar tus labios Solo aquí en mi cama miro tu retrato El orgullo se interpuso entre tú y yo Pero ahora te confieso ya no aguanto este dolor Quisiera llamarte y decirte amor Pero soy cobarde, solo te reclamo Yo sé que no soy ese que esperabas tú Pero si no regresas se apaga mi luz Regresa, mi corazón se está muriendo Solo regresa, te lo prometo cambiaré Pero regresa, si tú no vuelves moriré En esta maldita tristeza Un grupo elegante, la herencia norteña Quisiera llamarte y decirte amor Pero soy cobarde, solo te reclamo Yo sé que no soy ese que esperabas tú Pero si no regresas se apaga mi luz Regresa, mi corazón se está muriendo Solo regresa, te lo prometo cambiaré Pero regresa, si tú no vuelves moriré En esta maldita tristeza ¡Suscríbete! senators Gracias por ver el video.